Nos encontramos acá en la orilla del río Cauca. En el día de hoy, 12 de noviembre del mes 11 del año 2020, nosotros los bareteros, artesanales y pescadores de las playas del río Cauca, sitiadas en el municipio de Diceño, denunciamos en el día de hoy un desalojo forzoso el día de ayer por parte de la empresa de EPM y la gobernación de Antioquia, con la policía del ESMA, donde perdimos nuestras viviendas, el derecho al trabajo y a una vida digna. Entonces, exigimos que respeten nuestros derechos y reparen los daños causados hace aproximadamente 10 años atrás por el megaproyecto hidroeléctrico Ituango. En ese momento nos encontramos desplazados y despojados de nuestros propios territorios, donde ancestralmente ejercemos el barejeo artesanal y la pesca. Exigimos que establezca una mesa de diálogo y negociación con el gerente de EPM y el gobernador de Antioquia, donde el punto que queremos tratar es el tema de indemnización para las personas danificadas. ¡Bravo! 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 Gracias.